Una de las cosas que más me sorprendió a mí fueron las declaraciones de Guido Gómez Mazara reconociendo el triunfo de Luis Abinader de forma inmediata. Yo esperaba que Guido Gómez Mazara dijera lo que dijo Albuquerque, vamos a analizar y mañana, o lo que dijo Manuel Jiménez, mañana hablamos. Porque Guido Gómez fue uno de los candidatos rivales de Abinader que más confiado estaba en su triunfo. Cuando fue a votar dijo, yo estoy totalmente seguro de que le voy a ganar a Luis Abinader. Él estaba totalmente seguro. Él sabía que no, esos son poses. Pero ahí es donde yo voy. Son poses. Poses, claro. Pero Guido Gómez Mazara se vende como un político diferente a todos estos políticos. Es verdad, el librito dice que bueno, tú tienes que decir, yo lo voy a ganar y yo estoy seguro que voy a ganar. Pero luego para tener un resultado de un 5%, inmediatamente salir a reconocer el triunfo de Luis Abinader, a mí me parece que hubo una mentira de por medio aquí. ¿Cuál mentira? La mentira de que estoy seguro de que voy a ganar. Guido es un hombre bastante inteligente, como para estar seguro, como para estar seguro de que le iba a ganar a Luis Abinader. Para ti, Mario, te puede parecer una insignificancia, esa actitud de Guido Gómez Mazara. Insignificante no es. De decir, estoy seguro que le voy a ganar a Luis Abinader. Y luego sacar un 5%, inmediatamente ir a reconocer el triunfo de la democracia del PRM, los compañeros doy gracias, les reconozco el triunfo porque eso me enaltece. ¿Qué tú querías que le hicieras? ¿Qué tú querías que le hicieras? Digo, que por lo menos, aunque reconociera el triunfo de los señores, discúlpenme, yo estaba equivocado, tenía muy mala información y pasó lo que pasó. No perdió, mi hermano, reconoció que perdió. Es que él no tiene que usar tus palabras para que sea lo correcto, porque eso es a según tú. No, porque él usó todas las palabras que todos estos políticos han utilizado todo el tiempo, pero él se vende como un tipo fuera de eso, fuera de ese discurso demagogo, fuera de esas mentiras, ¿me entiendes? Y te voy a decir una cosa, era innecesario, era innecesario decir... ¿Por qué no puede estar seguro que iba a ganar? ¿Y cómo va a estar seguro que iba a ganar? ¿Y por qué no? ¿No puede estar seguro que iba a ganar? Porque eso es su trabajo, porque tú tienes que saber... Si Dido Gómez Mazara estaba seguro que iba a ganar, entonces creo que es una persona que no está apta para dirigir un país. Si él estaba seguro que iba a ganar, tiene problemas. Tiene problemas aquí, ¿eh? Si él estaba seguro o mintió, como todos lo mienten, como es la mentira del librito, no, estoy seguro que voy a ganar. Pero que sea una de dos. Yo me mentí del librito, mi hermano. Una de dos. Si usted está candidateando y usted está buscando apoyo, usted no puede venir a ser electorado. Mira, yo sé que no voy a ganar, pero voten por mí. Es una tontería. No, es que yo no te estoy diciendo que digas... Es que tú estás pidiendo... No, no, no. Tu argumento carece del sentido común. No, mi hermano, una cosa es decir... Yo estoy seguro que no voy a ganar, pero voten por mí. Y otra cosa es decir... Yo estoy totalmente seguro de que le voy a ganar a Luis Abinader. Eso era innecesario. Ninguno de los otros... Pero ¿y cómo lo dice? Pero... A lo que él también lo dijo que iba a ganar. No, no. También dijo que iba a ganar. Mi hermano, estoy totalmente seguro de que le voy a ganar a Luis Abinader. A ver, tu problema con él totalmente. Nada más que diga, estoy seguro que voy a ganar. O voy a ganar. Bueno, sigan, sigan, sigan votando por estos políticos. Votando no. ¿Cuál es tu punto? Porque el problema es que tú criticas aquí porque criticas a Maracayo. Mi hermano, ¿qué la...? Yo creo que... ¿Qué fue innecesario decir eso? Pero mi hermano... Entonces, es que no. ¿Qué dice? ¿Usted estaba seguro de que iba a ganar? ¿En serio que estaba seguro de que iba a ganar? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo tú lo dirías? Si tú fueras candidato, ¿qué tú dirías? Es que yo no diría que estoy seguro de que fuera... ¿Qué tú dirías? Dime, dame un ejemplo. Tú le ganaste a tu presidencial, ¿qué tú dirías? Yo diría la verdad. ¿Qué tú dirías, dime? Yo diría la verdad. ¿Qué tú dirías? Pero dilo. Ya, yo diría la verdad. Argumenta el mensaje que tú lo vas a electorar para que pote por ti. Yo te voy a decir una cosa. Guillermo Moreno, cuando sacó... Ah, produjo la vuelta. Guillermo Moreno, cuando sacó los 60.000 votos, en ningún momento Guillermo Moreno dijo esas palabras. Yo estoy seguro de que voy a ganar. Y Guillermo nunca ha sido para en este país. Yo te he dicho a ti y yo me di tú, 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 ¿cuál será el argumento tuyo para tú decir al electorado, verdad? Tú lo quieres convencer para que te apoyen. Mira a la cámara y mira a tu cámara y dile. Yo no soy político. Esto es lo que está hablando de debate aquí. Pero a mí, yo no soy político. Pero tú estás criticando. Yo no soy político. Pero tú estás criticando. Pero a mí, a mí, ningún político me puede mentir de esa forma y yo no puedo votar por una persona que diga que está seguro de que va a ganar y que luego saque un 5%. Yo no voy a decir contigo, Maracayo, porque tú estás desubicado. Ah, no, es que ustedes están acostumbrados a esas mentiras de estos políticos. No, eso es lo que pasa. Está acostumbrado a eso. Ningún mentira. Nadie va a vender un producto. Sí, míreme, yo me doy este café. No es tan bueno como lo de Santo Domingo, pero yo lo vendo. ¿Quién coño va a decir eso? El que ve en Santo Domingo dice que el café es el mejor del mundo. Coño, y lo dice Butelo. ¿Va a decir que es malo el de él? Oye, ¿cómo tú quieres que un cáncer de tu presidencia? Diga, míreme, yo voy a competir. Voten por mí. Luego vamos a hacer rolos, pero voten por mí. Fue un 5%. Coño. Fue un 5%, no fue un 15, no fue un 20, fue un 5%. Que no importa, mi hermano, el candidato. Albur Kerkert. Albur Kerkert fue más coherente y dijo, espérate, no, aquí pasó algo. Déjame analizar que porque eso no es lo... Esos son los números con que yo estaba manejando y con lo que yo argumenté. No tiene sentido eso. ¿Qué te opina, Edwin? Yo creo que Guido Gómez Mazara fue coherente desde el día uno. Fue recogiendo las inconformidades de la base. Desde el día uno, señores, o sea, no desde el día uno, pero digamos desde el mes uno. Él fue recogiendo descontento los militantes del PRM que se quedaban fuera del gobierno, que se tardó muchísimo en incorporarlos y quizás muchos nunca fueron incorporados y quizás se quedaron fuera. Ahí él empezó a hacer, ¿verdad? A darle a este gobierno. Empezó a denunciar cosas que estaban mal, que hacían funcionarios, compañeros del partido. Yo creo que él hizo un trabajo fino y que supo labrarse un grupo fiel a él. Y sacar un 5% ante un presidente que tiene una imagen que lo que cuida las 24 horas del día es su imagen y por lo tanto su imagen sale fortalecida, que ha vendido una narrativa de que él es uno y que el gobierno es otro cuando las cosas salen mal, que salen mal en la mayor parte de las ocasiones. Creo que él lo hizo muy bien. Está recogiendo una disidencia. A mí me parece... Y el equipo de campaña, Edwin. O sea, el equipo de campaña del presidente. El director general de la aduana. El ministro de Comercia. El ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia, que es presidente del partido. Guido y el que se enfrentaron al gobierno, fue. Claro. Se enfrentaron a los carevaqueros. Esto no cuida en forma. Y al gobierno. No, y se enfrentaron al gobierno y a los carevaqueros. Sí. A mí me parece mucho el caso, y estaba revisando ahora, la misma puntuación. 5% sacó para las primarias argentinas, las que le dicen paso, que son como, digamos, el sedazo de la presidencia, ¿no? Que Milaita en primer lugar, que sigue consolidado en primer lugar. Y estuvo participando por el oficialismo Juan Grabois. Juan Grabois era como la disidencia del gobierno. Incluso un poquito medio anti-kirchnerista. Que ser anti-kirchnerista allá, dentro del gobierno, es fuerte. Porque Cristina Kirchner tiene demasiada todavía ascendencia y mucha fuerza. Y él, aún así, logró sacar en Argentina un millón de votos. Claro, y más habitantes allá. El equivalente, ¿no? La proporción no es la misma. Pero sacó 5%. O sea, yo creo que Guido hizo un gran trabajo y que va a seguir ahí. Va a seguir consolidando eso. Y ustedes saben, en los segundos gobiernos de los presidentes de la República Dominicana, cuando logran su reelección, no terminan bien. Y Guido puede capitalizarlo. Yo creo que no se pueden confiar en eso. Ahora, la pregunta es... La pregunta es... Muy bien, la pregunta es... Siendo el español tan rico, ¿era necesario esas palabras? Estoy seguro de que le voy a ganar a Binader. El español es muy rico, pero es cuestión de semántica. Y la semántica dominicana... Cuestión de mentira. La semántica política dominicana. No le puedes tú venir a decir a un dominicano que tiene poca escolaridad, que tiene a un militante que se lo está llevando el diablo, que tú decirle que, mira, no vamos a ganar. Pero es que no es eso lo que tenía que decir. Pero tu voto va a hinchir tu moral. Edwin, la pregunta es exactamente. Dime en qué país del mundo un aspirante a la presidencia ha dicho, pidiendo el voto, que no va a ganar. Que no va a ganar. Pero hay un querido que no puede ganar. Lo ha dejado entrever que puede que sí, que puede que no. Pero ¿quién está diciendo? Es una tontería. Un ingenuo de Maracay. ¿Quién está diciendo que tenía que decir eso? Estoy diciendo que el español es bastante rico. Y que utilizar la palabra estoy seguro que le voy a ganar a Luis Abinader el día de la votación. A ti lo es seguro. Pero Maracayo, pero con más razón, como dicen en el campo, como decimos en nuestros queridos campos. Con mavera. Con mavera. Mi hermano sacó un 5%. Sacó un 5% un hombre que dice que está seguro. Maracayo, con mavera, tú tienes que decirle a ese, y más si tienes la cámara de televisión ahí, tú decirle, miren, párense de la cama y vengan a votar. No saquen ese 5%. Exactamente, exactamente. No asegura su 5%. Bueno. ¿Ello qué pasa? Mírame. Oye, ¿cuál es mi análisis? Porque yo Maracayo está desenfocado hoy. No, desenfocado. No le voy a seguir respondiendo porque está despecado en eso. No, no voy a seguir. Yo te voy a dar mi análisis, mi visión de la participación de Guido. Que si bien es cierto que Guido capitalizó un poco menos de lo que pudo haber capitalizado el descontento de la base del PRM con relación al presidente Luis Aminadero, él cometió para mí un error garrafal que le costó mucho electoralmente. Él pudo haber tenido una participación mejor si no hubiese cometido el siguiente error. Es cierto que hay mucho descontento en la base del partido con el gobierno, como en toda la familia. Hay familias descontentas con los jerarcas, con los papás, con los primos, con los tíos. Sin embargo, si un vecino viene a hablarle mal de ese tío con el que él taquillado, él le palta la boca porque es su tío. Entonces, para mí el error estratégico de Guido, el estratégico político de Guido fue arremeter en contra de su propio gobierno, que es de su partido. Porque la gente que estaba descontenta por poca participación no necesariamente quiere que su partido pierda. Entonces, los ataques frontales de Guido hacia el presidente y hacia la gestión del gobierno, esos PRMistas que estaban descontentos por participación del gobierno y con Luis no iban a apoyar las posiciones de Guido tan radicales. Entonces, él debió recoger esas disidencias, esas inconformidades dentro de su partido sin ser tan frontal, tan abiertamente frontal con el gobierno. ¿Por qué al final esa gente no se le van a sumar a él? Porque lo que están viendo es un tipo que o quiere ser candidato o consejo dato y eso a la gente simpatizante y dirigente político no les gusta. No les gusta. Y eso se demostró, por ejemplo, lo que pasó con el PLD. Fíjate cómo Leonel Fernández dentro del PLD saca casi un millón de votos y cuando se va, saca 300 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que 60 mil personas que habían votado por el simpatizante del PLD no lo apoyaron. ¿Por qué? Porque sintieron que Leonel tiene responsabilidad de que el PLD saliera del poder. Y eso, ahí le faltó inteligencia política a Guido para articular mejor un discurso que se viera disidente a la actuación actual de los funcionarios y dirigentes del partido con relación a la base, pero que no se sintiera como un peligro para que su partido perdiera el poder. ¿No me entiendes? La gente, los dirigentes parlamentarios sintieron que Guido le estaba haciendo daño al gobierno de Luis Abinader, que es su partido. Ese es mi punto de vista. Y con relación a lo de Maracayo, para cerrar, como yo te he dicho aquí, y lo dije en varias ocasiones en este corte, que nadie que esté vendiendo un producto, ningún candidato que se esté presentando como opción de poder, va a decir que va a perder. Ah, pero... Ni va a decir que va a perder. Y le he dicho que tenía que decir que iba a perder. Pero tú no has dicho lo contrario. No, no. No, no. Yo dije que el enroler fue decir ahí en la votación que estaba totalmente seguro que iba a ganar. Y yo creo que fue un acierto. Eso es lo que él tiene que decir. Porque tú tienes que asegurar tu porcentaje. No, no. Es que ningún candidato en el mundo, a ninguna posición, a ninguna posición, no va a partir del punto de que él va a ganar. Si parte del punto de que no va a ganar, él no va a incitar a que otro trabaje por él. Y mucho más cuando tú vas a enfrentar a un presidente de turno que tiene una empleomanía, que tiene un andamiaje político gubernamental que maneja tantos recursos. La única forma de tú articular la disidencia que te apoye es asegurándole, en expectativa, de que tú vas a poder garantizarle a los que te apoyen eso que tienen los que tú vas a enfrentar. Porque si no, tú no vas a ser opción nunca. Bien, esa es la política. Bueno, señor, esto es La Quinta Pata. Esto es La Quinta Panta, mientras eso es La Política. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.